Gracias por ver el video. El 7 de junio de 2012 va a empezar un juicio en contra de dos estudiantes de Hamburgo y Brevo. Están acusados de haber impulsado y incendido un contenedor después del desalojo del título de Bucayón, el día 21 de septiembre. Por su razón aparente, el juzgado ha pedido más medidas de seguridad. La Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel, mientras que los acusados niegan los hechos. Al principio, el juzgado había rechazado invitar a testigos de la defensa para que finalmente sí puedan comparecer. El abogado de Iñaki Carro, defensor de los acusados, lo pide. Es obvio que se han inventado las acusaciones. La policía quería presentar culpables. Y en los solidarios de fuera se ha visto un botín fácil. Quizás han detenido hasta gente por lo que suponían que no hablaban la lengua de la vez. Desde el punto de vista de la RAV, es preocupante que no se respeten los estándares mínimos de un Estado de Derecho. Esto no se demuestra tanto en la historia previa y en la petición de la Fiscalía, como en el hecho de que los acusados hasta hoy no tengan ninguna traducción de la acusación, lo que significa que las condiciones de defenderse para los extranjeros son bastante limitadas. La obligación de una traducción se deduce del ápico sexto, párrafo tercero de la Convención Europea de Derechos Humanos. Aparte, es muy cuestionable que el hecho de haberse apuntado en el momento de su detención el número de teléfono de un abogado en sus antebrazos se convierte en prueba de contratos optimistas. La experiencia de la RAV es que en situaciones de protesta, en muchas ocasiones se dan detenciones ilegales. Y por esta razón, un contacto rápido con un abogado es muy importante. Además, el Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza a cualquier persona de contactar con un abogado en cualquier momento. El juicio de la parlamentaria del Bundestag, Heidlund Dietrich. He venido para observar el juicio de mañana en contra de Florian y Rafael, encargado por la parlamentaria, formando parte de un amplio movimiento de solidaridad con los acusados. Porque el juicio que se llevará a cabo aquí en vivo será un juicio muy cuestionable. O, para decirlo más claro, un juicio impresario sin unanimidad. El conflicto sobre Cucucha también hubiera podido ser solucionado en un diálogo, en vez de un desalojo brutal y la prescripción judicial. Las personas tienen derecho a autogestionar democráticamente sus espacios, solidariedades, el derecho a una vida en libertad, solidaridad y fraternidad. El movimiento de solidaridad en Alemania, tanto con la parlamentaria Heidlund Dietrich, como más parlamentarias del Bundestag y del Parlamento Europeo, van a mirar con lupa a este juicio, esperando un proceder justo y sin unanimidad y sin acusariedad. No puede ser que se criminalice tanto a Florian y Rafael como a las otras personas que tienen casos pendientes por Cucucha, simplemente como consecuencia de la incapacidad de los gobernantes de admitir la autogestión y la democracia de base real. Nuestra solidaridad en contra de su represión, con una vida autogestionada lejos de la lógica capitalista de la explotación y la represión. La solidaridad internacional. Buenos días, soy Carlos Alonso, abogado de Florian y Rafael, abogado de la defensa. Solamente comentaros que este no es el primer juicio que se denombra en torno a los clientes ocurridos tras el pesador de un posterior de arriba de la estrecha de Cucucha, pero quizás es uno de los más importantes por la gravedad de las peticiones de las penas y el que puede marcar un punto de inflexión en la actitud de la fiscalía en relación a otros juicios que se van a acelerar o que se van a celebrar eso respecto a otros procedimientos abiertos. Los hechos de los que se acusa Rafael y Florian son el haber participado en las protestas de solidaridad y como más que concretamente sobre las 6 de la tarde hora en la que ellos manifiestan no haber estado en el recalde ni en el juzgado, haber volcado y quemado un contenedor en la calle Bordón. Recordar que, a pesar de que el hecho, el principal hecho de que se acusa a la pobreza ahora no es hasta las 7 de 15 de la noche en que se desdecien. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal tiene penas de posa en ejercicio con un delito de desordeles públicos y es un año y medio en una multa de 6.400 euros por el proyecto de Baja.